Tenemos la posibilidad de conversar con el diputado nacional Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos, ex ministro de Desarrollo Social. Daniel, ¿cómo le va? Reinaldo 7K se lo saluda en radio con vos. Muy bien, buenos días Reinaldo y un gran gusto. Le quiero preguntar sobre una frase que leí en una nota que le hicieron a Andrés Larroque y dice en la revista P, Letra P, el verdadero ministro de Desarrollo Social es Emilio Pérsico. Arroyo se fue por eso, porque el que lo maneja es Pérsico, que habla directamente con el presidente. ¿Usted se fue por esto? ¿De su cargo? No, 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 en absoluto. Para empezar, el Ministerio de Desarrollo Social es algo muy amplio. Hay un área que es la economía social, pero es realmente un ministerio muy amplio. Yo fui el ministro de la pandemia, mi tarea fue sostener la paz social y sostuvimos la paz social, cosa que no pasó en Chile, en Ecuador, en Perú o en Colombia. Y hablé con el presidente antes de cerrar la lista, yo quería ser candidato a diputado, quería, como estoy hoy en la Cámara de Diputados, planteando otros temas más allá de lo social. No, pero el ministerio es algo muy amplio y tiene muchas líneas de trabajo que van mucho más allá de una específica que se ponga a potenciar trabajo. ¿Por qué cree que de pronto la Roque dice esto? No, no lo sé. Lo que creo en esencia es que hay un debate profundo sobre el tema de planes sociales y que el debate, a mí me parece que es sano, que es valioso, cómo transformar planes sociales en trabajo. Creo que la salida realmente es generar un ingreso universal ciudadano, para mí hacia ahí va América Latina, más allá de los debates hoy, hacia ahí va en los próximos años América Latina, y en el marco de esos debates hay tensiones, hay dificultades, hay idas y vueltas, pero en esencia está claro que necesitamos hacer un cambio profundo en varios planos, en la escuela secundaria, en los programas sociales, en los sistemas de crédito, en el modelo productivo argentino. Bueno, uno es en el que tiene que ver con los programas sociales y para mí sí tenemos que ir a un ingreso universal ciudadano. La crítica que hace no solo la Roque, la propia vicepresidenta de la Nación, es que el Estado tercerizó en las organizaciones sociales el manejo de los planes. ¿Es así? Los planes funcionan de esta manera. Yo, como ministro, hice tres cambios. Uno es, antes que yo llegara, la gente no tenía una cuenta bancaria propia, la cuenta era del ministerio, el ministerio daba altas y bajas. Yo la transformé en una caja de ahorro del Banco Nacional, a nombre de cada persona, como cualquiera que va y saca una cuenta en un banco. O sea, eso le dio absoluta autonomía a las personas, cobran de manera directa a su cuenta y hacen con su plata lo que quieren. Lo segundo es que se creó un registro, se llama RENATEP, Registro Nacional del Trabajador de la Economía Popular. Ahí se anota la gente, hay cuatro millones y medio de personas anotadas, de esos, un millón trescientas mil cobran el programa Potenciar Trabajo, que es el 50% del salario mínimo, hoy un poquito más de 22 mil pesos. Como es el 50% del salario mínimo, tienen que contraprestar cuatro horas en algún lugar. Ese lugar se llama unidad de gestión y puede ser una provincia, un municipio, una organización social, una iglesia, una escuela o una cooperativa. En general son esos los lugares. Ahí es donde viene todo el debate de la terciarización. Está claro que no tiene que haber terciarización, en el sentido de que nadie puede decirle a alguien, vení, hace esto, lo otro, o puede quedarse con plata de otro. Pero en mi modo de ver, los movimientos sociales son parte de la solución. Los movimientos sociales, como las iglesias, como las escuelas, son parte de la solución al problema social argentino. Y hoy están en los comedores, en los merenderos, llevando adelante actividades productivas. Es claro que hay que correr a los vivos que pueden querer decirle a alguien que lo ponen, que lo sacan, que le sacan plata. Pero lo grueso de lo que hay en los barrios hoy son organizaciones sociales iglesias y escuelas, laburando y atendiendo la pandemia y atendiendo hoy, como hacen, para llegar a fin de mes, gran parte de la gente. Se ha viralizado un audio, lo estoy viendo acá en Infobae, y me sorprendió, quería ver su opinión. Dice, nos quieren mandar a trabajar y esto no es justo, el reclamo de una beneficiaria que estuvo allá. ¿Tenemos el audio? Bueno, a ver. Sí, la plata no alcanza para nada, los planes sociales que lo están cerrando. ¿Qué quieren? Que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan. ¿Pero quién te paga? ¿El plan social? ¿El plan social? ¿De esa hora hay que trabajar? Claro, nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no es justo. No es justo porque toda la vida vivimos trabajando de esto. Pero esperá, vos cobras un plan. Sí. ¿Qué reflexiones merece, Daniel? Sí. Yo vi en la entrevista, yo lo que interpreté es que la señora estaba diciendo que estaba en un comedor. Eso es lo que interpreté yo cuando vi la entrevista, que era un poquito más larga, y que lo que estaba diciendo es que claramente no tenía forma de, por esa plata, trabajar 8 horas. El plan social es el 50% del salario mínimo. Lo que entendí yo, esa mujer que no conozco, simplemente lo vi en la tele, pero permanentemente veo, es que hay un montón de gente que está en los comedores, en los merenderos, poniéndole el cuerpo, trabajando. Está claro que hay que transformar planes sociales en trabajo. Para que eso suceda, tiene que funcionar fuertemente la construcción, el textil, la producción de alimento, el cuidado de personas y el reciclado. Esos son los cinco sectores más de obra intensivos reales, de verdad. Eso es donde está el trabajo para los sectores más pobres. Hoy lo que sucede es que habiendo más trabajo, porque objetivamente hay más movimiento de construcción y de textil, no baja la cantidad de gente en los comedores. La gente va a trabajar, después va al comedor, retira los alimentos para estirar, para llegar a fin de mes. Los dos problemas, hoy la gran mayoría de gente que tiene planes sociales trabaja, son gasistas, plomeros, hacen changas, las llevan como puedan, y los dos problemas que tienen, como tenemos la mayoría de los argentinos, es el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias, que gran parte de las personas están endeudadas porque no les alcanza la plata, toman crédito en cualquier lado, cualquier lado es al 200% de interés anual en el prestamista del barrio, y por eso arrancan el mes de menos 10 debiendo plata. Aprovechando su conocimiento, en este momento, ¿cuántos planes, cuánta gente cobra planes en la Argentina? Un millón trescientos mil, o sea, los planes, uno puede distinguir tres cuestiones para dejar claro. La Asignación Universal por Hijo no es un plan, sino que las personas que tienen chicos menores de 18 años y tienen trabajo formal, cobran lo que se llama Asignación Familiar o Salario Familiar, los que no Asignación Universal por Hijo, o sea, eso lo podemos llamar dentro del Sistema de Seguridad Social. Fuera de eso hay un millón trescientos mil personas que cobran el programa Potenciar Trabajo, que es en esencia 22 mil pesos, el 50% del salario mínimo, y la tarjeta alimentar que cubre cerca de cuatro millones de chicos, que básicamente es una tarjeta que es para comprar alimentos para mejorar la calidad nutricional. Bien, ¿y nada más? No, después hay distintos tipos de programas, como el programa Progresar, por ejemplo, de apoyo a los jóvenes que estudian, becas, distintos esquemas, pero lo que uno podría entender como planes sociales son eso. De hecho, si vamos a un esquema de ingreso universal ciudadano, a mi modo de ver, lo que habría que reconvertir, es decir, reordenar son esos dos programas, Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar. ¿Cómo sería el ingreso que usted imagina, y si hay referencia en algún otro país que se esté aplicando, ese ingreso universal, ¿cómo lo imaginan? Sí, un primer comentario previo. Hay como tres caminos para resolver el problema de los planes sociales, de la informalidad laboral, de los ingresos. Un camino es el que dice, hay que reducir la jornada laboral, porque dicen, hay que bajar la cantidad de horas de trabajo y que trabaje más gente. Esa es la salida europea, el modelo europeo, difícil para la Argentina, porque tenemos 45% de trabajo informal. Puede darse en algún sector, por ejemplo, el sector bancario, pero no es lo masivo en la Argentina. El segundo es un ingreso universal ciudadano, que es lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo España, lo que está haciendo Israel. Es el debate en América Latina y es lo que plantea la CEPAL y Naciones Unidas. Está claro que no se va a generalizar el trabajo formal en los próximos años. Tenemos que garantizar una base de ingresos y esa base de ingresos tiene que cubrir al menos el nivel de indigencia. En el caso de Argentina, entre 7 millones y medio y 8 millones de personas, que tenemos que resolver, por lo menos, que todos puedan comer. Bueno, ese esquema de ingreso universal ciudadano, a mi modo de ver, va a suceder en los próximos años en América Latina. ¿Gobierna quién gobierne? Porque el mercado laboral no está absorbiendo ni generando mano de obra en términos de trabajo formal. El tercer camino, es el camino que uno podría llamar más neoliberal, que es el de la flexibilización. El que dice, no, acá hay que quitar aportes patronales, hay que flexibilizar condiciones de contratación de trabajo, entonces se van a contratar más personas. Eso lo hizo la Argentina ya en los 90, terminó con 57% de pobreza y con 28% de desocupación. Yo creo que, más allá de la tensión que se vive hoy en los debates en Argentina, en los próximos años, América Latina va a un ingreso universal ciudadano, creo yo, sin lugar a dudas. ¿Cómo sería ese ingreso? ¿Lo puede explicar? Es una transferencia. Perdón, estamos hablando de la gente que no tiene trabajo formal y que cobrarían una base de ingresos para cubrir al menos la canasta básica alimentaria. Eso es lo que se entiende por ingreso universal ciudadano. Mi mirada, después vienen varias variantes, mi mirada es que en la Argentina cualquier transferencia de dinero hacia las personas tiene que tener contraprestación laboral, porque está claro que hay un debate muy grande en la Argentina por eso, y debería tener algún esquema de contraprestación comunitario laboral. La mayoría, estamos hablando de gente que está en comedores, en merenderos, trabajando en ese tipo de actividades en los barrios. Pregunta que se deben hacer mucho en este momento. Si yo doy ese ingreso ciudadano universal, bueno, ahora no está la plata, aparentemente, por lo que dijo la ministra el otro día, no está el dinero. Pero si Argentina tuviera esa capacidad, ¿no?, en algún momento, esas personas que reciben ese salario básico, si entran a trabajar en algún lugar formal, ¿qué pasa con el salario? ¿Desaparece o le complementan? No, desaparece claramente. ¿Y no puede desalentar a alguien que diga, no, ¿para qué voy a trabajar si me quedo con el salario? En realidad, opera como un puente, en realidad. O sea, primero estamos hablando de un ingreso muy bajo, o sea, que no desalienta el trabajo, pero independientemente de eso, la persona consigue trabajo, durante 12 meses sigue con el ingreso universal, y tiene el trabajo formal, y en el mes 13 queda solo con el trabajo formal. Hace como un puente. Se capacita, la contraprestación es capacitarse, es realizar actividades comunitarias, una serie de actividades, y luego se hace como un puente, durante un tiempo conviven los dos, y después solo queda el trabajo formal en el mes 13. Daniel. Estamos hablando de ingresos bajos, o sea, objetivamente, en la Argentina la situación es compleja, es cierto lo que mucha gente dice, que hay gente que tiene programas sociales y no toma trabajo, y también es cierto el problema del cuánto rinde la plata. Yo estuve en un barrio hace pocos días, una señora me contaba que le habían ofrecido 20 mil pesos para trabajar cuatro horas en un lugar, y sacó cuentas, hizo las cuentas ahí delante mío, y iba y venía todos los días, tenía que contratar a una persona para que le pude a los chicos, y se iba a comer un sanguchito en el medio, y terminaba cambiando la plata. El problema central en Argentina, para mí, más allá de todo lo que estamos hablando, es que previamente tenemos que hacer un plan antiinflacionario y poder estabilizar precios, si no es muy complicado cualquier análisis de cuánto rinde la plata, con plan o sin plan, con trabajo o sin trabajo. Daniel, bueno, usted es legislador, hay una tensión grande, ¿no? Otra vez con, ayer una gran movilización de organizaciones sociales, están estos cruces, además, dentro del peronismo, donde de pronto Larroque dice lo que dijo, usted lo desmiente. ¿Cómo está viendo este proceso interno en el Frente de Todos? Me parece, por un lado, que el debate es sano, porque hay distintas miradas sobre cómo generar actividad económica con los 47 millones de argentinos adentro, creo que ese es el gran desafío, y ese es el debate profundo que hay en el Frente de Todos. Me da la impresión de que en los últimos días hubo un mecanismo institucional más de articulación entre el presidente, la vicepresidenta y Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Se definió una ministra de Economía, hubo distintas reuniones, se avanzó con algunas medidas. Me parece que en un contexto donde es complejo y donde el debate es importante, se ha generado, para mí, en los últimos días, un mecanismo institucional de mayor interacción y eso es positivo. Le iba a seguir preguntando, pero no. Me parece que no. Por lo menos sobre la interna del Frente. Daniel, muchas gracias por atendernos. Gracias y buenos días para usted y para los oyentes. Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos, ex ministro de Desarrollo Social. Bueno, lo primero que hizo es desmentir la frase de Larroque, ¿no? Qué pedazo de bolón que hay en el gobierno, ¿no? No terminar de articular políticas en conjunto, qué difícil y que todo se tramite en público. como es